Ua la, pausa, si me miraba Y la sube calaba, en la piebalaba Y la sube calaba, hoy me caraba Guadalajara, un grado Al frente al viento, a mí Quedas o nada, el sube caldo de mí Mata a su parte, después de igualidad Que dame fuerzas a ti, cuide de dar Esa barra para los que consiguen Camina por sí, con el short que me delir Levanta a sus manos, tu victorio de vos Y alabalos, alabalos, alabalos ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Por qué Dios está cantando? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Por qué están alabalos? No, no es que no es solamente de ver No es solamente esperar Que nos irá a aparecer Cuando él entiende sus manos No, no es que no es así Espíritu de la nava Mi Señor es enseñar a nava Mi Señor es enseñar a nava Mi Señor es princesa Mi Señor es enseñar a nava Tu no importa nada por la planta que me escucharás. Yo también me quiero haciendo un amigo, quemando cadenas, sacando los días. Más, más, que descontivo a luchar, de la defensa, también puedo entrar. Esta barra para los que continan, caminan contigo de doce de día. Levanta sus manos, tu victoria llevó, y lo piensas atrás y alaba a Dios. 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 Vamos a alabarlo. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Aleluya. Hermanos con sus espíritus